La diversidad sexual gana terreno en muchos lugares del mundo. La tolerancia es cada vez mayor en la vida de muchas naciones. Este es un ejemplo. Su nombre es Haya Saelua. Se trata de la primera mujer en la historia que forma parte de un equipo de fútbol varonil. Ella juega como defensa central en la selección de fútbol profesional de la isla Samoa, ubicada en Oceanía. Es el primer transexual en jugar a nivel profesional dentro de la FIFA. Ella fue parte del histórico equipo Samoano que consiguió anotar su primer gol y ganar su primer partido oficial en 2011 para las clasificatorias del Mundial de Brasil 2014. No parece un gran mérito, pero para los samoenses sí que lo es. Este país, colonia de Estados Unidos en el Pacífico Sur y uno de los 17 territorios no autónomos que reconoce la ONU, saltó a la fama por poseer el récord de la peor goleada de la historia. Perdieron 31 goles a cero ante Australia y fue por mucho la peor selección de fútbol del mundo, según el ranking de la FIFA. Así que el mérito es de toda una nación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. ¡Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos!